Hola a todos, soy Rafa Pérez de Clases de Golf Valencia y hoy os vamos a enseñar un ejercicio para los que tenéis problemas de cambios de línea en la bajada. No os olvidéis de suscribiros a nuestro canal Clases de Golf Valencia y visitar nuestra página web clasesdegolfvalencia.com para poder disfrutar de nuestros cursos, para poder mejorar vuestro golf. Un saludo y vamos a ver el vídeo. Hola a todos, uno de los mayores problemas, sino el mayor problema de los amateurs, sobre todo los hándicaps altos, es el bajar por fuera. Para bajar por fuera es que el palo baja por fuera del plano, entonces lo que provoca son múltiples fallos, slice, capones, golpes atrás, mal contactos, pulls. Entonces lo que vamos a ver hoy es un poco un ejercicio que podéis hacer simplemente utilizando dos varillas, dos cubos, lo podemos colocar en el campo de prácticas para asegurarnos o para ver, dibujar cómo sería un swing más dentro del plano. Si vemos, hemos colocado una, la varilla que está a mi izquierda, la colocamos a la altura de nuestra cadera y la varilla que está a mi derecha la colocamos a la altura de donde estaría la bola. Estas dos varillas lo que nos va a ayudar es a ver o a dibujar el dibujo que debería llevar esa cabeza del palo si tenemos esos problemas de cambios de línea. Si lo pensamos, el swing lo hacemos en un arco. Este arco que hemos dibujado, en este caso aquí, sería para conseguir una bola por la derecha cerrando. Por la derecha cerrando, ¿por qué? Porque el palo se movería adentro hacia afuera y si conseguimos cuadrar la cara del palo con esa línea de swing, la bola curvaría un poco hacia la izquierda. Muy bien. Los problemas habituales que vemos en los amateurs con este problema es que desde la subida el inicio es más con el torso o con el cuerpo intentando desgirar. Si yo desde aquí arriba lo que intento es desgirar, hacer fuerza con el cuerpo, rotar las caderas, todo eso hace que el palo se me vaya por fuera y entonces empezaría a cruzar la línea. Ahora, venir por fuera, cruzar el plano y empezar a pegar push, japones, slice y demás. Como ejercicio lo que tenemos que identificar para conseguir cambiar ese patrón de movimiento lo que vamos a intentar es desde arriba una vez consigamos desde arriba, notar que si exageráramos un poco el gesto desde aquí intentaría mover, bajar los brazos para conseguir que las manos y el palo bajen por el mismo sitio que suben intentaría sentir o notar que los brazos y las manos arrancan antes de que se empiece a mover el cuerpo. Eso es una sensación física que realmente cuando hacemos un movimiento dinámico no ocurre tan exagerado. Pero es una de las cosas que nos va a ayudar a conseguir cambiar esa secuencia de primero con el cuerpo y cambiar la línea o iniciar primero más con los brazos y las manos para mantener el plano. De hecho incluso practicando sin buscar full swing sin buscar golpes muy largos podemos practicar en subimos paramos notamos como arrancamos primero brazos y manos brazos y manos incluso puedo notar un poco un pequeño contacto un pequeño con swing para tener contacto con la bola y vemos que la línea del swing que este palo de aquí no nos molesta. Si conseguimos hacerlo sin acabar el swing vale, me veis ahí subo freno arranco primero con los brazos y las manos tengo esa sensación y simplemente intento acabar con extensión contactando con la bola esa bola ya en un principio saldrá un poquito por la derecha con un ligero drop en la segunda fase del ejercicio buscaríamos sin bola arrancar brazos y manos primero y luego generar una extensión vale, una extensión ¿para qué? para conseguir acabar el swing vale, entonces buscaríamos misma colocación inicial primero lo vamos a hacer sin bola brazos, manos y desde aquí buscar extender ¿para qué? para no encontrarnos con la varilla que tenemos a nuestra izquierda vale, si consiguiéramos bajar desde ahí y luego desde aquí generáramos algo o mucha rotación seguiríamos encontrándonos con la varilla que tenemos a nuestra izquierda si eso ocurre si conseguimos bajar bien por el sitio por el plano y luego desde aquí intento una rotación muy brusca nos encontraríamos con la varilla lo que generaremos es un pull hook saldría por la izquierda y encima cerraría vale, con lo cual la siguiente fase buscaríamos brazos, manos primero y desde aquí al final una extensión hacia arriba vale, generando esa extensión hacia arriba lo que conseguimos es evitar el palo de la izquierda para conseguir una bola alta y al draw entonces si hacemos un resumen del swing y vemos las dos varillas ahí conseguiríamos uno bajar por dentro del plano y dos extender para no pegarle a la varilla que tenemos a la izquierda vale, brazos, manos primero y luego extendemos a través del impacto probad este ejercicio y veréis como las bolas empiezan a salir más altas y más rectas un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!